Buenas noches, bueno, ayer vimos la rueda de prensa, bueno, no sé si es rueda de prensa porque no permitieron preguntas, pero bueno, donde hablaron de las reformas más rápidas que quieren hacer, unas 13, pero muchos se quejaron de que no sabían si esas medidas iban a ser para hoy, para mañana, para pasado mañana, para un año, o sea, no había la explicación de la inmediatez que está necesitando la gente para saber qué van a hacer hoy, mañana, ya, con este problema. Vamos a ver, a todos nos ha pisado un poco a contrapié lo que ha pasado. Nosotros tenemos una programación, empezamos a trabajar el día 5 de febrero, y yo he venido generando toda una hoja de ruta, generando las distintas mesas de trabajo que hemos establecido, y nosotros ya tenemos mucho adelantado. Por ejemplo, el sistema de identificación por celular que anuncié ayer ya está preparado, estoy esperando solamente a terminar de acordar con la empresa de telecomunicaciones la cantidad de gigas que necesito para que esos 2.000 teléfonos que ya tenemos puedan empezar a funcionar, o sea, es una cuestión de días. ¿Para qué sirven los celulares, por favor? No entendí eso. Los celulares van a servir para tres cosas, fundamentalmente. En primer lugar, para que el sistema de identificación de la ciudadanía no sea intrusivo, como dije ayer. Y hemos desarrollado una aplicación que le va a permitir al policía, con una simple mirada a la cédula, saber quién es la persona con la que está hablando, con lo cual no tiene ni que molestarse. Y no tiene por qué molestar para nada al ciudadano. Solamente será en función, van a haber que calibrar si la persona tiene que ser requerida o no tiene que ser requerida. Solamente hemos podido comprar 2.000, pero van a ir tres en cada patrulla. Una por un celular por cada ocho horas, por cada turno. Y el resto se repartirán en función de las necesidades. E iremos comprando de remesas en remesas. Usted sabe que la ejecución de los presupuestos públicos no son tan grandes. O sea, que la medida más rápida que pueden tomar es la de los celulares. No, es una de ellas. También hoy he solicitado ya el contacto con las Naciones Unidas con el fin de solicitar su apoyo para la ratificación del protocolo. Ayer mismo por la noche estuve en presidencia ya hablando de este tema porque hay que iniciar el proceso, por ejemplo, pasando el protocolo por el Tribunal Constitucional, que es el primer paso. No entendí esa parte, me parece un poco teórica. No, no es teórico. Para ratificar cualquier convenio internacional, la legislación dominicana exige que el Tribunal Constitucional diga si es constitucional la legislación internacional o no. Es el primer paso. Después tiene que ser presentada por el gobierno al Parlamento. Y el Parlamento lo tiene que ratificar. ¿Pero qué cosa tiene que ratificar? El protocolo contra la tortura y contra los malos tratos. Porque República Dominicana es miembro de la convención, pero nunca ha ratificado el protocolo. Y es el protocolo el que actúa y el que activa la convención en términos nacionales. Lo cual dará dos niveles. En primer lugar, dará acceso a los dominicanos a la justicia internacional en caso de que sus casos no sean debidamente atendidos por la jurisdicción nacional. Y en segundo lugar, obligará al Estado y obliga al Estado a mantener unos estándares internacionales ante los cuales tiene que responder frente a la calidad de trato a las personas. Es muy importante. No es teórico. Es muy importante. De las trece medidas, el paso, por ejemplo, de la unidad de asuntos internos a jerarquía del ministerio también va a ser inmediato. Es solamente lo que tardemos en hacer las correspondientes órdenes ministeriales. El Departamento de Asuntos Internos está ahora mismo bajo jerarquía directa del director de la Policía Nacional. De acuerdo con él, vamos a establecer que el Departamento de Asuntos Internos dependa funcionalmente y orgánicamente del despacho del ministro directamente. De tal manera que podamos mantener no solamente la independencia de la investigación, sino manejar también la urgencia y las velocidades de todos aquellos casos que se vayan dando. Eso también es muy importante y eso también es una cosa que se puede hacer sobre la marcha. Bueno, las cámaras, pues le voy a ser muy sincero. El tema de las cámaras salió la semana pasada y tenemos que comprar cámaras para trescientos y pico cuarteles. A un par de cámaras o tres por cuartel son 1.200 cámaras. Necesitamos que todas sean iguales y ahora mismo estamos ya buscando a los proveedores para poder comprarlas e instalarlas. Yo imagino que usted sabe la realidad de los destacamentos, por ejemplo, en los pueblos. Y aquí en el distrito, muchos de ellos no tienen computadoras, no tienen luz, no tienen siquiera una fotocopiadora. El negocio es de un coronel de al lado para sacar la fotocopia, etc. Entonces ahora hablan como de cámaras. Esas cámaras que van a estar en todos los destacamentos o en todos, en los trescientos o en algunos de forma especial. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Un país pobre no puede pretender una policía rica. Estoy, no, ojalá la policía fuera rica. Me refiero a rica, al uso precisamente de la tecnología, de las herramientas, de un buen sueldo, de una buena profesionalidad, de una buena educación, a eso me refiero. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y es uno de los mayores problemas a los que nos estamos enfrentando desde la comisión. Yo estoy visitando los cuarteles, estoy visitando los destacamentos y estoy siendo testigo personal y principal de cómo está la situación. Hasta el punto de que ya hemos iniciado el proceso de construcción de 95 nuevos cuarteles. Hemos remodelado todo el sistema constructivo, toda la infraestructura. Hemos adecuado y vamos a adecuar los nuevos cuarteles a una organización moderna de la policía, teniendo en cuenta no solamente las necesidades de hecho policial, sino todas las necesidades que en un momento dado el vecindario que viva alrededor del cuartel tenga. Entonces, se han iniciado ya las primeras paradas en 5 de los primeros 100 y estamos ahora mismo trabajando en la ejecución y en el inicio de las construcciones en la noventa que quedan. Los planos están hechos, los estudios están hechos, el concurso público de adjudicación está hecho, entonces ya es una cuestión de empezar a remover tierras y poner los pilares. Pero eso llevará por lo menos un año, un año y medio para la construcción de todos. La gente se tiene que dar cuenta que renovar la infraestructura de la policía es un esfuerzo que el gobierno está haciendo y que se inicia ahora. Entonces, todo va a llevar su tiempo. Y tiene usted razón, la situación de los cuarteles está como está. Y tengo a todo el equipo de ingeniería de la policía también manejando lo que yo llamo las remodelaciones necesarias mientras llegan los cambios definitivos. Ya hay un equipo de ingeniería trabajando en la mejora de los centros. Fundamentalmente de Santo Domingo, que es donde más incidencia hay de personas. En las redes apareció una foto muy famosa de un policía ya adulto y un niño vestido de policía diciendo que ahí era que comenzaba la reforma. O sea, con la educación inicial de los niños. Esa es la más importante. Estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, la comisión educativa que está coordinada por el señor Roberto Santana es una de las más activas y es la primera que se estableció incluso antes de mi llegada. De hecho, el pasado miércoles a las 2 de la tarde, toda la comisión educativa que está conformada por personas de primerísimo orden desde el punto de vista académico y que ha trabajado directamente con toda la estructura educativa de la policía en su reforma presentó al ministro de Interior y al director de la policía y a mi propia persona lo que es la planificación de la nueva estructura educativa de la policía que va a tener dos niveles o dos velocidades. La primera velocidad es la urgente, lo que yo llamo la educación complementaria o la educación de fortalecimiento. Esta educación de fortalecimiento que se va a iniciar ya porque ya estamos preparando los equipos docentes va a formar a aquellos policías que ya son policías y que están cumpliendo con su servicio. La segunda velocidad, que es la más lenta es la reestructuración completa del currículum de formación de la policía. Ustedes saben que antes los policías se formaban uno, dos, tres, cuatro, cinco meses. Ahora ya estamos teniendo la primera promoción que se va a formar durante todo un año. Al mismo tiempo se han firmado acuerdos con la universidad, con la UAS, se han firmado acuerdos con el Infotep que nos permiten ya no solamente contar con las estructuras académicas necesarias sino contar también con toda la estructura y experiencia que ellos tienen de cara a la educación. Bueno, hay que decir que esto de la reforma policial ha habido algunos intentos desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo cuando aquí trajeron grandes computadoras que las iban a introducir en unas yipeticas como se ve en Estados Unidos las películas que el policía le dice un momentito, vengo ahora, entra en el carro, hace una tecla y chequea si tiene algún expediente, etc. En ese tiempo los celulares cuando uno veía esas películas no tienen la importancia que tienen ahora. Pero la pregunta y la inquietud puede ser que, por ejemplo, la reforma hace un tiempo atrás, recuerdo yo también que se habló hasta de cambios de uniforme de los policías y se habló de diseños de Oscar de la Renta. Laboratorios, compra de yipetas, compra de alcoholímetros, bueno, una serie de cosas que siempre, siempre se quedaban a mitad de camino. Esto no se quedará a mitad de camino, como las otras iniciativas. ¿Y por qué sí se va a quedar? Porque es la historia de nuestra vida, por eso. Ah, o sea, que por lo que ha pasado, va a pasar. Me parece que es una visión trágica del destino. Pero de todas maneras yo te voy a contestar. Hay tres factores diferenciadores, y tres, y solo tres, que lo simplifico. El primero es el apoyo irrestricto del presidente de la República. Esto sale porque él ha decidido que salga, y está absolutamente comprometido a que la reforma de la policía sea durante su mandato, se asienten los pilares de la reforma durante este primer mandato. No se ve, no sé si habrá un segundo o no todavía, pero desde luego estamos trabajando en ello. En segundo lugar, es algo fundamental, y es que cuento y contamos, tanto en la comisión como en presidencia, con el apoyo de la sociedad civil. En tercer lugar, estamos haciendo la reforma desde dentro hacia afuera. No estamos llegando desde afuera a decirle a los policías lo que tienen que hacer. Estamos haciendo que los policías trabajen junto con todos los profesionales que estamos poniendo en sus propios cambios. Y la policía está en el ante de cambios. La policía quiere realmente modernizarse. Y la reforma no está hecha para los generales, no está hecha para los coroneles. La reforma está siendo, desde el punto de vista técnico, apoyada en el gran conocimiento que tenemos de los mandos intermedios de la policía, de los capitanes, de los mayores, de los tenientes coroneles, la gente joven, que son los que dentro de cinco años o seis años, cuando ya todos estemos en la playa, jubilados, definitivamente, espero, sean los que realmente cojan la antorcha. Si usted sabe que nuestros generales, nuestros coroneles, tenientes y demás pueden tener empresas y negocios propios, dentro de la reforma, ¿está prevista, sí o no, eliminar eso que crea una verdadera distorsión? Pues, tengo que ser en esto muy cauto en la respuesta. Porque sé que existen, sé que existen, pero no lo he mirado todavía. Tengo que ser muy sincero. Hay otras teorías. Hay un problema que hay que reformar. No sé si es un problema o es una disfunción. Bueno, o sea policía o sea empresario. Entonces, definitivamente, yo creo que es incompatible las dos cosas. Que un policía sea empresario. Es que no existe, no sé si existe ni siquiera la norma de incompatibilidades en ese sentido. Bueno, pero para eso trae la reforma para que se cree la incompatibilidad. Muy bien. Le agradezco muchísimo la sugerencia, la tomo en cuenta y la apunto en él. A veces uno quiere... En el catálogo de necesidades. Hay cosas en este país que... Bueno, en este país, ciertamente, hay cosas muy difíciles de entender. Estamos hablando de reformas, de tiempo para eso, posiblemente de miles de millones de pesos para lograr algo con la Policía Nacional. Pero muchas veces uno se va a lo más sencillo y logra una gran reforma. Como, por ejemplo, lo que establece la ley. La ley establece que cada detenido tiene derecho a una llamada. Esa simpleza puede crear una gran reforma porque podría haber evitado, por ejemplo, la muerte de David. Si se le hubiera permitido hacer una llamada a su abogado, a sus familiares, ellos se hubieran movido y estuviera afuera. No muerto, no enterrado. Esa simpleza de cumplir la ley es importante para todos. Y es una muy buena reforma sin tener que entrar en grandes tecnologías y inversiones millonarias. ¿Qué creen? No sé lo que sucedió. Está en manos de la Fiscalía y cuando la Fiscalía y el Ministerio Público se manifiesten en este sentido. Yo lo que quiero establecer es que si se cumple la ley con esa simpleza, hay una gran reforma ya. Bueno, también es un dato y lo tomo en cuenta y le agradezco muchísimo su punto de vista porque creo que es interesante. ¿Sabía usted, por ejemplo, que muchas veces se ha dicho que cuando hay amenazas, entre comillas, de reformas, de cambios, hay enquistados dentro de la Policía Nacional malhechores y ellos se oponen a los cambios. De hecho, no les convienen esos cambios y que producen situaciones similares a las que estamos viviendo en este momento. ¿Puede ser posible ahora que esté sucediendo eso? Yo no creo en las conspiraciones y yo tengo que trabajar con 34.000 personas en tres sentidos. En primer lugar, intentando que su vida y su dignidad laboral mejore. En segundo lugar, que esa dignidad laboral sea respetada. En tercer lugar, que la sociedad, estoy hablando desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del principio. En segundo lugar, que la sociedad comprenda que la policía es parte de ella misma. Y en tercer lugar, intentar que la policía se convierta realmente en una institución con vocación de servicio a la ciudadanía y sea parte de la sociedad en la que vive. Bueno, volviendo un poco al tema, usted habló de cuatro reformas, de las trece, de las muchas que debe haber, que pueden implementarse de inmediato. ¿En cuánto tiempo podríamos ver eso? ¿En cuántos meses, por ejemplo? Sí, de aquí a agosto máximo, de las trece, yo creo que estarán prácticamente todas, salvo problemas administrativos, burocráticos, con los que hay que enfrentarse todos los días en la administración pública. De todas las reformas que establecieron ustedes que van a hacer y las muchas que no establecieron en la rueda de prensa, ¿cuál piensa usted que es la más difícil? Yo, por ejemplo, creo que la educación. La educación es la que va a llevar más tiempo. Más tiempo. Es la que va a llevar más tiempo. ¿Y la más difícil? Y la que más inversión necesita y en la que le tengo más fe. Pero la más difícil, sí, sí, por su longitud. Porque es un trabajo... Usted ya sabe cuánto se tarda en construir una reputación como la suya, cuánto ha tardado usted. En los pocos meses que tiene usted trabajando aquí, ¿qué han hecho ya? ¿Qué se puede decir que han logrado? La reforma, por ejemplo, es la unificación del inventario de toda la policía. La unificación del inventario, la gestión del inventario, por ejemplo, de toda la policía, de los bienes y el patrimonio de toda la policía. Eso es reforma. Y ahí ya hemos conseguido, el lunes se firma el acuerdo de unificación del inventario. El lunes, este lunes, pasado mañana o al otro, se firma el acuerdo para la unificación de todo el inventario. Eso en sí mismo es toda una reforma de proceso. Se ha firmado también un acuerdo para la unificación de los seis presupuestos que tiene la policía ahora mismo en uno solo. Se ha firmado también el acuerdo para la renovación del sistema de nóminas de la policía. Todo eso en los últimos tres meses. Se ha establecido, se ha conseguido también estructurar perfectamente todo lo que es el cambio curricular de la educación durante estos tres meses. Hemos establecido también todo un sistema, hemos empezado a retomar toda la normativa que faltaba por publicar y hemos publicado seis reglamentos de trece. Todavía me quedan, pero hay que trabajarlos un poquito más. Hemos iniciado todo el proceso de evaluación. Hemos iniciado todo el proceso de cambio en las treinta direcciones generales de la policía en todo lo que son los procesos de gestión burocrática internos. Todas estas cosas no se ven, no están en la calle, pero provocan inmediatamente un mejor servicio. Hemos unificado el sistema de infraestructuras de la policía en tres modelos distintos. Un modelo para destacamentos pequeños, medianos y grandes, con la misma tipo de identidad corporativa. Hemos incluido un 20% de mujeres en todos los ascensos de este año y estamos fortaleciendo la política de inclusión femenina dentro de la policía. Estamos creando salas de lactancia en las 14 regionales. Estamos mejorando la capacidad de las mujeres para poder ser policías porque estamos ya trabajando en un convenio que nos permita usar las guarderías de las redes nacionales para que nuestras policías puedan atender también su necesidad de ser madres. Por ejemplo, el centro de control del tránsito. Cuando yo fui a la DGESET la primera vez y estuve con su general, pedí ver las infraestructuras y el tránsito desde el punto de vista nacional estaba en una salita pequeña donde no había ni siquiera acceso a cámaras y el tránsito de toda la república se llevaba a golpe de teléfono. El señor ministro Macarrulla que me está apoyando muchísimo también nos va a dar acceso a todas las cámaras del 911 y nosotros estamos construyendo ya está en obra negra el salón de control nacional de tráfico que va a estar en la planta cuarta del edificio de la DGESET. Pero es que al mismo tiempo el propio general está distribuyendo redistribuyendo la estructura operativa de los inspectores de tráfico y de los agentes. No sé qué más estamos haciendo. Me he dado cuenta de que no había nos hemos dado cuenta de que no había ni siquiera un centro operativo de la policía. El salón de radio que le llaman la invito a que lo vea cuando usted quiera. Ahora. Y la invitaré a que lo vea dentro de un par de meses. cuando lo hayamos tirado abajo y lo volvamos a construir. ¿El centro de radio de qué es? El centro de radio es el centro de control de operaciones. Entonces ya tengo los computadores ya tengo las pantallas lo que tengo es que necesito que entren los ingenieros me rehagan la habitación porque no está desde el punto de vista laboral desde la dignidad laboral nadie puede trabajar ahí. Lo tengo que hacer pero necesito que los pintores tengan tiempo para pintar las paredes. Entonces lo que no podemos hacer es pensar que la reforma solamente es lo que se ve. Lo que se ve es solamente la punta de la iceberg. La reforma es mucho más profunda. Es un cambio cultural es un cambio de actitud es un modelo de trabajo. Entonces una forma de hacer las cosas una forma de hacer policía de forma distinta. Los uniformes claro habrá que cambiarlos tienen ustedes toda la razón del mundo. Pueden ser los que hizo Oscar de la Renta tengo los bocetos. Por cierto son fantásticos y una de las cosas que hice fue coger los bocetos correspondientes a las mujeres e hice una encuesta femenina y les pregunté ¿esto lo pondríais? Y en el 100% me dijeron todas que sí que están totalmente a la moda porque ya sabes cómo son los ciclos. Resulta que lo que se llevaba hace 20 años se vuelve a llevar ahora y a mí me importa mucho más en ese caso la opinión de ellas que la opinión de ellos que se ponen cualquier cosa. Vamos a ser sinceros. Bueno, ya que estamos hablando por ejemplo de que hay intenciones hasta de cambiar los uniformes por los uniformes que diseñó hace 20 años Oscar de la Renta quería saber si hay la posibilidad porque es un pensamiento que he tenido yo hace muchísimo tiempo y que de hecho he manifestado a varios jefes de la policía es que ese sitio ese sitio es histórico pero negativo porque era la época de Trujillo donde la policía era muy represiva los 12 años de Balaguer y un gran etcétera. Yo pienso que para cambiar la imagen hay que cambiar el sitio de la Policía Nacional ese edificio o se derrumba o se convierte en un edificio. El edificio ya es tenemos los planos. Oh, eso es muy bueno. Tenemos los planos tenemos el compromiso del señor Abinader con el Ministerio de la Vivienda de que nos lo construyen ellos. Ahora mismo tenemos dos solares se llaman seis solares ¿no? Dos sitios donde construir no nos hemos decidido por cuál todavía pero tenemos ya solamente dos opciones. Estamos en el proceso de decidir cuál de los dos sitios. ¿Se sabe cuánto costará la reforma policial? No no todavía no no he podido hacer el presupuesto general llevo solamente tres meses porque además cada día que pasa me encuentro con una cosa nueva ese es el problema es que tengo tantas cosas que ver. Vamos a ver tomando en consideración la experiencia que usted tiene que ha tenido por ejemplo en Kenia donde reformó la policía de ese país quisiera saber si usted me puede decir en qué nivel nos encuentra del uno al diez Es una buena pregunta esa ¿eh? Pasa a otra pregunta Eso es tema inteligente Ahora para alcanzar el diez que necesitamos necesitamos un seis O sea que estamos en cuatro No sé yo no he dicho eso son sus palabras no las mías Aparentemente la reforma policial la tan esperada y necesitada es un hecho y es una voluntad política y eso es importante La pregunta es si lo lograrán La incredulidad de la sociedad es comprensible ante tantos procesos fracasados Vamos a dar una muestra de confianza de que ahora sí saldrá hacia adelante pero hay que entender que la reforma policial también nos incluye a nosotros como sociedad ¡Gracias!